Hablamos de la Asociación de Ayuda a las Familias que puso en marcha una campaña de concientización sobre la explotación sexual comercial infantil. Buscan, procuran empoderar a las familias y a las comunidades para que denuncien esta práctica lamentablemente habitual de explotación sexual en infantes. La presidenta de ADAF, Amalfi Brito, señaló que su organización trabaja en la educación y en la prevención con familias específicamente en el sector Los Guarícanos, en donde se han detectado al menos 10 casos de abuso sexual infantil, entre ellos en centros educativos de la zona. La explotación sexual comercial infantil no es normal, es un delito, es penalizada, por lo tanto, si nosotros conocemos de algún caso, que de hecho existe, lo hay, pero la gente por miedo no lo denuncia, porque ellos entienden que si una niña recibe beneficios económicos o está siendo explotada por un tercero y papá y mamá no intervienen o el tutor o quien esté con esta joven o este joven, pues ellos lo entienden como algo normal. Bueno, vamos a aprovechar para dar el número de esta iniciativa, ojalá ustedes puedan anotar, vamos a colocar en nuestras redes sociales, en caso de que usted conozca alguna violación de un niño de un menor de edad, sobre todo con fines comerciales, pero no importa si es con fines comerciales o no. 809-207-393. Informaron que han establecido un sistema de vigilancia comunitaria compuesto por profesores, psicólogos, líderes de iglesias, líderes comunitarios y jóvenes que fueron capacitados para detectar situaciones de violencia. Ya lo saben, 809-207-393.